Decía cosas como esta. Yo soy un hombre y canto, con los ojos abiertos. Digo cosas que veo, no los ángeles puros y su claro mensaje. Las cosas que yo he visto sobre la tierra dura, voz a voz, llanto a grito, las iré declarando. Solamente, bastantes años más tarde, Eugenio de Nora reconoció la autoría de aquel libro escrito a sus 23 años. Un libro comprometido, repito, con el sufrimiento del pueblo español bajo la tiranía del franquismo, sobre todo la primera etapa. Un libro lleno de muy buena poesía, ni panfletaria ni partidista. Ondamente humana. Anda que no ha traído cola, y no trajo cola entre todos los que no sabíamos lo del pueblo cautivo para adelante y para atrás. Parece mentira. Después aparecieron contemplación del tiempo, siempre, España, pasión de vida, que tuvo el premio Boscan, poesía, angulares, no he de callar, cantos civiles, días y sueños, bastantes libros más. Antes, antes de ese medio exilio intelectual, o digamos laboral, que tuvo en aquella universidad desastrosa de los años 40, en aquella universidad que alguien había, alguien ha dicho que tenía más pistolas que libros, Eugenio de Nora está alineado en ese grupo de la FUE, sindicato estudiante de la resistencia, que pretendía salir adelante, pues ante la autarquía, ante la miseria moral de la posguerra, ante la servidumbre intelectual de tantos en aquellos años. Su aportación es más que notable, está dicho, y la principal fue pueblo cautivo, y otras muchas que nunca llegaremos quizá ni a saber, si no nos las cuenta él. Pero pueblo cautivo sí quedó como un referente para muchos de los que luchaban contra la dictadura, y para muchos de los que vendríamos después a seguir más o menos en la misma brecha. Lo cierto es que en aquellos años la más difundida en un principio va a ser la poesía de los vencedores, con temas amorosos, religiosos, imperiales. No hay más que acordarse de José María Pemán. Surgió también la revista escorial que dirigía Dionisio Ridruejo, con un cierto afán de reconciliación. Una de las más recordadas es la revista franquista Garcilaso, dirigida por José García Nieto, que era un tanto retórica, bastante clasicista, y desde luego poco comprometida, no digo mala, poco comprometida. Y radicalmente opuesta a esta y a otras tendencias y a otras historias, nace la revista leonesa Espadaña, que nace en 1944 y dura hasta el 51. Esa revista Espadaña fue fundada por nuestro poeta junto con Lama y con Victoriano Kremer. Esa va a ser una auténtica publicación comprometida socialmente. fue acusada incluso de tremendista y más de una vez puso en peligro a sus colaboradores ante la represión franquista. Por esta revista es por lo que muchos recuerdan haber oído hablar de Eugenio de Nora. Algún reconocimiento le llegó pronto. El premio de la crítica, un acceso y del premio Adonais en 1947, que mira que lo he dicho ya a veces, en esta mesa se han sentado varios premios Adonais a lo largo de los diez años. Pero acceso y de Adonais como un montón. Esto habría que estudiarlo Eugenio algún día. También le dieron el premio Boscan, está dicho, y después ha obtenido algún otro hasta el último, premio Castilla y León de las Letras en el año 2001. Como he dicho, después de aquella etapa madrileña, Nora recaló profesionalmente en Suiza. Allí siguió compaginando la poesía con la investigación y la enseñanza de literatura. Lector, profesor, catedrático y jefe del departamento de español en la Universidad de Berna. Dele hace ya algún tiempo, ya jubilado, aunque aún trabajando en sus libros y sus actualizaciones, vive en Madrid. A veces, eso sí, se da una vuelta por su León natal, por aquella casa, aquella casa que había instalado la familia en un sitio donde hubo una vez una fonda y que la familia, sobre todo el padre, rebautizó, porque aquello de fonda no estaba muy allá y lo hizo con un nombre parecido, pero más sugerente, como algo romántico, como más revolucionario, la fronda, que suena aquello de la guerra francesa de estas historias. A Eugenio de Nora se le ha pretendido encasillar muchas veces y siempre en la poesía social, utilizando el argumento ignorante y tendencioso en tono descalificativo. Yo quiero romper aquí una lanza y no es que haga falta, pero rompo una y las que hagan falta, en favor de la denostada poesía social buena, no en favor de Eugenio, que no necesita que yo rompa ninguna lanza para nada. La poesía social, la buena, no son los versos partidistas, sino los que toman partido, no son los versos de mitin y aliento de soldadesca, sino los que se solidarizan con un ser humano o con todos y con su sufrimiento, los que luchan por la injusticia, la política artera, el abuso del poderoso, la colaboración religiosa, la desvergüenza de la riqueza, el oprobio de la tiranía. Y esto, todo esto, se ha hecho muchas veces con magníficos poemas, con el sentimiento más hondo, con las palabras más certeras, con la mayor altura poética, hoy vamos a oír algunos. Así es el caso de Eugenio de Nora y de otros muchos, amigos y contemporáneos, Cremes, Blas de Otero, Celaya, Hierro, Ridruejo, que alternaron líricas más intimistas con versos de conciencia y no se quedaron solo en princesas o en paisajes bucólicos, en amores, dale que te pego, o en alcoores y licinas, que diría mi amigo Emilio Porta. No, 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 se fueron más allá. Que no digo yo que esos versos tengan que ser malos, pero no son lo único que hay. Lo dice Eugenio muchas veces. La creación poética es la cincelación del poema como obra de arte, intemporal y al mismo tiempo testimonial. Para que no se quede manca. La poesía auténtica, insiste, debe asumir todas las posibilidades. Así lo ha hecho él en su obra. Sea en el registro que sea, la poesía debe serlo. Y esto parece una perogrullada. Pero el otro día me recordaba Eugenio de Nora tomando unos cafés una frase de Goethe ante una supuesta obra maestra alemana. Decía el maestro alemán todo en esta poesía poesía es perfecto. El lenguaje, el pensamiento, el ritmo. Le falta solo un pequeño detalle que no es poesía. Yo les voy a dejar con este poeta que desde que apareciera con foto y todo en uno de mis libros de literatura del bachiller, yo me quedé con su cara, lo leí y lo admiré y ya para siempre. Figúrense ustedes el gozo de este amigo suyo que soy yo cuando hoy lo tiene a su lado. El míre en el próximo 13 de noviembre va a cumplir 83 años. ¿Correcto? Correcto. Le pueden ustedes regalar un libro antiguo que le gustan mucho. Incluso los colecciona. Tiene una edición de las obras completas de Teresa de Jesús con prólogo de Fray Luis de León del siglo XVII. No es una broma. Lo compró en Alemania en español o en Suiza no sé dónde. Regálenle un libro que le va a gustar. Regálenle una buena película que le gusta mucho. Por ejemplo, La muerte de un ciclista en DVD o algo así. Pero sobre todo, regálenle una buena lectura de su obra. En cátedra, le digo, pueden encontrarle. Este regalo le va a gustar muchísimo más. Que le lean. Y además, ¿saben una cosa? Le harán un regalo a él, pero se estarán ustedes haciendo un regalo estupendo a ustedes mismos. No pierdan la ocasión. Lean un poquito. Eugenio de Nora. Gracias.